Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de noviembre de 2022 y esto es La Contra Crónica. Acaban de cumplirse tres años desde que Pedro Sánchez ganase por la mínima las elecciones del 10 de noviembre de 2019. De aquella victoria surgió poco después un gobierno de coalición inédito en la democracia española entre el PSOE y Podemos, la izquierda y la extrema izquierda del arco parlamentario. Un gobierno sostenido por independentistas que traía bajo el brazo un ambicioso programa de reformas. En estos tres años ha habido un poco de todo. Apenas tres meses después de inaugurada la legislatura, la decimocuarta desde 1977 y la centésimo tercera, desde las Cortes de Cádiz, se presentó la pandemia de COVID-19, cuya gestión por parte del gobierno fue francamente mejorable en todos los ámbitos. Tras ella llegó la inflación, la invasión de Ucrania y el alza de los precios de la energía. Pero no ha sido la pandemia, ni la inflación, ni la guerra de Ucrania lo que ha marcado el segundo gobierno de Pedro Sánchez, sino su voluntad de ir desmontando poco a poco, de manera más o menos disimulada y con ayuda de sus socios parlamentarios y de gobierno, el sistema del 78. El Ejecutivo, acusadamente ideológico y víctima de una inflación ministerial como no se recordaba, ha tenido enfrentamientos continuos con la oposición a cuenta de la justicia, la memoria histórica, el desproporcionado gasto público, la incapacidad de contener la inflación, las concesiones continuas a los independentistas, el uso de los fondos europeos o leyes maximalistas, como las emanadas del Ministerio de Igualdad. Junto a ello, el de Sánchez está siendo, con creces, el gobierno más opaco de la historia reciente y el más entregado a la ostentación y la desmesura. Queda por delante prácticamente un año de legislatura. De no mediar adelanto electoral, en otoño de 2023, Sánchez y los suyos se enfrentarán al veredicto de las urnas. Pero antes se celebrarán, el último domingo de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Sánchez no pretende marcharse tras dos mandatos, quiere seguir en el poder y para ello parece dispuesto a cualquier cosa, incluyendo que salten las costuras del propio sistema cuya obligación como primer ministro es defender. Las encuestas no le son precisamente propicias, pero tiene posibilidades reales de rehacer la misma mayoría que le aupó al poder a mediados de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Frente a él hay ya solo dos partidos, uno de los cuales, el Partido Popular, con un nuevo liderazgo en la persona de Alberto Núñez Feijón, no termina de consolidarse como alternativa. Pues bien, para hablar de esto nos acompaña hoy en la contracrónica Juan Carlos Girauta, que ya ha pasado por el programa en alguna que otra ocasión y que es un finísimo analista que durante años ejerció de portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Tras su abandono de la política en 2019 volvió al periodismo y al ejercicio de la abogacía. Girauta conoce bien los entresijos de la política española y mejor aún al presidente del gobierno, con quien tuvo que lidiar durante varios años. De su mano vamos a recorrer estos tres años de gobierno y a tratar de ver por dónde pueden discurrir las cosas en lo que queda de legislatura. Aprovechando que pasaba por Orense, escuchasteis ayer el programa que hice con Sergio, pues he aprovechado que tenía en el mismo hotel a Juan Carlos Girauta, quien conocéis bien en este programa porque ya pasó por aquí hace un tiempo. Lo hizo por teléfono, eso sí, Juan Carlos no vive en Madrid, vive en Toledo. Y nada, pues tuvimos una conversación muy agradable, pero con los problemas de la conexión telefónica. Esta vez no le tengo por teléfono, por suerte le tengo delante de mí. Hemos reservado una salita aquí en un hotel de Orense y claro, tener a Girauta, a quien conozco desde hace ya 20 años, pues es todo un placer porque es de las mentes más preclaras. Ya sabéis que yo de Juan Carlos siempre hago bien en este programa. No por nada soy porque le conozco, no hablo de oídas, sino de haberle visto y de haberle leído muchísimo. Bien, pues hace justo tres años, más o menos, este hombre Pedro Sánchez, nuestro queridísimo presidente del gobierno, revalidó su mayoría o su mayoría magrísima después de las elecciones del mes de abril y se convirtió de nuevo, empezó su segundo mandato. Esta vez un mandato ya salido de las urnas, el primero ya ha sido por una moción de censura y muchos esperaban que iba a ser poco menos que un gobierno inestable y de transición. Hasta que España se dio su ligada, el país, a tener unas nuevas elecciones. No ha sido así, han pasado tres años. Tres años en los que nos ha pasado de todo, empezando por la pandemia, por el modo en el que el gobierno respondió a esta pandemia y un montón de cosas más. La pandemia ya afortunadamente ha terminado. Un montón de cosas más y a mi juicio por lo menos muy malas. Han sido tres años infaustos o nefastos, mejor dicho. Yo creo que Juan Carlos, que estuvo en política, fue diputado, estuvo en Ciudadanos mucho tiempo, pero se retiró, supo retirarse a tiempo hace ya tres años. Es una de las personas que mejor nos pueden comentar en qué ha consistido estos tres años y sobre todo y lo más importante, qué nos puede acontecer el próximo año, de aquí a finales de 2023, que es cuando serán las nuevas elecciones. Hay muchísima tela que cortar, así que vamos a ponernos con ello, pero lo primero de todo, introducimos a Juan Carlos. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Bueno, hace justo tres años que este hombre ganó las elecciones, que Ciudadanos, que al partido en el que tú estabas, quedó reducido a la mínima expresión. Poco después tú te marchaste y a partir de ahí, una de las cosas que hemos visto es que lo que dijisteis, unos cuantos en Ciudadanos, se ha reproducido con una precisión absoluta. Sí, eso es porque antes de esos tres años había tenido unos cuantos meses la presidencia gracias a la única moción de censura que ha prosperado en la historia democrática de España. Y el hecho de que la ganara como la ganó, con el apoyo de todo aquello que pretende liquidar el sistema o la unidad territorial, le apoyó a él. Esa manera de hacerlo empezó a delatar cosas que, bueno, podíamos más o menos sospechar, pero que fueron evidentes a partir de ahí. O sea, a nosotros se nos hizo evidente que él iba a traspasar unas cuantas líneas rojas porque en el plan de Sánchez... Sánchez es un hombre con unas ganas tremendas, decía alguien otro día, es el tío que tiene más ganas de ser presidente en España. Entonces, tiene tantas ganas que está dispuesto a todo. Así que tal como le fueron a él las cosas y sin tener unos atributos especiales o unos valores particulares, sino una capacidad de adaptación a las circunstancias para mantener el poder, pues él se ve en la tesitura de que tiene que contentar a grupos como Bildu. Nada menos. Que tiene que contentar a Esquerra Republicana, nada menos. Eso por no hablar de las pequeñas excrecencias regionales a las que se compra directamente y se ha hecho toda la vida. Aquí estamos ante un asunto muy serio porque Bildu pretende un cambio de la narrativa sobre la historia contemporánea de España y eso digamos que atenta contra el principal patrimonio moral de la transición, que es el haber estado con las víctimas y que éstas no se hayan tomado la justicia por su mano. En fin, todo ese juego. Hacía muchos años que ellos intentaban, a base de cambios de lenguaje, presentar aquí como un conflicto. Hay dos partes en conflicto. Hay unos terroristas y hay unas víctimas. No hay dos partes en conflicto. Pero bueno, eso no llegaba a un presidente de gobierno. Es que en España un presidente de gobierno es más que un primer ministro en un país con democracia parlamentaria. Es más que eso. Es una especie de canciller. El poder que tiene un presidente de gobierno es inmenso. Cuando él interioriza el lenguaje del conflicto, cuando él está dispuesto a aprobar la ley de memoria democrática que estudia como dictadura lo que pasa entre el 78 y el 82, por ejemplo. ¿Qué barbaridad es esa? Claro, eso no es que te indignes porque hay un grupo de gente que intente imponer su visión. Esto es que ves que el Estado ha sido derrotado en el terreno moral. Mientras tanto, el otro socio que acaba de dar un golpe de Estado y que tiene a su líder en la cárcel por graves delitos, lo exige públicamente una serie de concesiones políticas, pero que empiezan por sacar de la cárcel a la bestos y tal y reponer su honor. Bueno, ahí viene el indulto, un indulto completamente arbitrario. Hay una discusión sobre... Yo creo que un indulto no puede ser nunca arbitrario, aunque sea una concesión graciosa, aunque sea todo lo discrecional que quieras, nunca puede ser arbitrario porque en la Constitución está prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos. Eso va acompañado de la creación de una mesa que le llaman, que es decir, fuera de las instituciones representativas se erige un órgano nuevo que no existía para puentear a los parlamentos catalán y español llegar a una serie de acuerdos que explícitamente se definen como la manera de devolver la vigencia a los artículos del estatut que fueron derogados por el Tribunal Constitucional. O sea, te están diciendo abiertamente que hay una serie de cosas inconstitucionales, porque quien define lo que es Constitucional o no es el Tribunal Constitucional, que van a colarse por la puerta de atrás y que se va a buscar la forma de que estén vigentes de todas maneras. Y eso lo dicen explícitamente. Así que hasta aquí, digamos, las huellas de lo que estaba a la vista ya. Había cosas que estaban a la vista. Y luego, como me dijo Albert Dante ayer, que hizo un acto en Madrid y nos vimos, dijo, porque ahora en estos días todo el mundo le dice, lo acertaste todo, lo acertaste todo. Y él dice, si os fijáis, todas las cosas que digo ya estaban pasando. Y es verdad. Habla del gobierno de Navarra como resultado de un pacto del PSOE con Bildu, por ejemplo. Y habla de pactos con Esquerra Republicana en algunos ayuntamientos o diputaciones en Cataluña y tal. O sea, él se está refiriendo a hechos del momento en que habla, no es un oráculo, pero con esos hechos nosotros ya habíamos llegado a la conclusión de que estábamos ante un tipo que quería cargarse la democracia liberal que conocemos, el régimen del 78, y sustituirlo por otra cosa. Y que eso nos merecía tan poco respeto que decidimos llamarle la banda de Sánchez a su coalición, a su coalición de gobierno o a su mayoría legislativa. Con esa banda de Sánchez, Ciudadanos, sin embargo, llegó a un acuerdo en febrero de 2016. Lo que fue el famoso pacto del abrazo, no sé cómo se le llamó, yo la recuerdo. Fue después de las elecciones de diciembre de 2015. En aquel entonces todavía no lo habíais visto lo que podía dar este hombre. Ni nosotros ni nadie, claro. ¿Cómo podíamos verlo? El Sánchez que conocimos cuando nosotros llegamos al Congreso, entramos por primera vez en el Congreso, con 40 diputados creo, pues nos ponemos a hablar y claro, vemos a un Sánchez que está diciendo lo mismo que nosotros pensábamos sobre muchas cosas. Es que hay que ponerse, es decir, estaba por la absoluta transparencia de las administraciones públicas. Estaba por la dimisión inmediata de cualquier imputado. Lo más importante de todo, estaba en el mismo discurso que nosotros respecto al nacionalismo. Y decía cosas, pero oye, algunas las dijo también en un debate electoral, pero ya no colaban porque ya no se las había vendido antes. Pero a mucha gente le engañó. Bueno, se va a controlar TV3 porque los contenidos son de adoctrinamiento y esto no se puede tolerar. Se va a controlar en la escuela catalana que se cumplan las leyes y las sentencias. Es decir, y luego la manera en que su equipo, es que aquel equipo es un equipo que cuando fracasó Sánchez y lo echaron, cuando él regresó después de su etapa... Después de la primera salida de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, está bien el título, la primera salida de Pedro Sánchez, como el quijote, ¿no? Sí, después de su travesía en el desierto, él regresa y lo primero que hace es echar a todos los que habían constituido su grupo de confianza, que eran los que negociaban con nosotros. Yo había negociado con José Enrique Serrano y nos tocaba negociar la parte que se refería a temas constitucionales o de alcance constitucional. Es que era un acuerdo absoluto. O sea, lo que yo pensaba y lo que pensaba José Enrique Serrano era lo mismo sobre lo que había que cambiar, dónde estaban los problemas. Él, que llevaba muchos años ya siendo jefe de gabinete de presidentes de gobierno y tal, pues a veces decía, esto se podría hacer así y entonces... Y me descubría un truco y yo decía, bueno, fantástico. O sea, es que no podía haber más complicidad en el buen sentido de la palabra. ¿Quiénes se llevaban mal? Pues se llevaban mal Sevilla y Garicano, porque tenían el prurito, esta era la tontería típica de economistas que defendían... Sí, que era un pique académico más que otra cosa. Sí, era un pique académico. Pero, oye, ahí había gente formidable. Antonio Hernando es que no podía tener mejor disposición con nosotros. Hay un día que nosotros, pese a la buena armonía que había ahí, había un tema que nos importaba mucho, que era el tema de las diputaciones. Nosotros queríamos eliminar las diputaciones. Nos parecía un pozo de corrupción. Y, claro, dábamos por hecho que los dos partidos que mueven a España, esto no lo iban a hacer en la vida. Pero entonces dijimos, no, por probar que no quede. Entonces hicimos un teatro, dijimos, rompemos las negociaciones. Y entonces, pues, Pedro Sánchez llamaba a Albert. Estábamos cenando y Albert decía, todavía no, que llame un par de ver más. Y a la tercera le contesta y le dice, mira, hay una cosa que no podemos, no vamos a ceder. Hay que eliminar las diputaciones. Y él dice, de acuerdo. Es fantástico, fantástico. Y entra en el acuerdo. El pacto del abrazo, si tú te lo lees ahora, es un proyecto de regeneración de España. Son 250 cláusulas. ¿Cómo no íbamos a firmar eso? Por eso, hubo una reunión con Podemos para que se sumaran al acuerdo. Los de Podemos llegan y dicen, bueno, vamos a dejarnos de tonterías para empezar. Ciudadanos se marcha del acuerdo y si puede ser de la reunión y nosotros vamos a... Y no tuvimos que contestar nosotros. Fueron los representantes del PSOE los que dijeron, ¿qué no habéis entendido? Que si os sumáis o no, si firmáis o no, esto que ya está acordado. No, vale, adiós. Ese era el PSOE del primer Sánchez. Entonces tú puedes decir, qué tío tan fantástico. Es que en ese momento quería una especie de fusión, no de siglas, pero sí de intención y de sentido con nosotros. Entonces, porque estaba viendo posiblemente que nosotros estábamos vaciando de voto al Partido Popular y que estábamos también tomando voto de la abstención y también voto socialista. Y entonces pensó, bueno, lo mejor que podemos hacer es aparecer como una sola cosa. Es abrazarnos, nunca mejor dicho. Abrazarnos, sí. Yo no sé si te acordarás, porque de esto hace ya muchos años, Juan Carlos, pues me estoy haciendo memoria. Debió ser quizá en 2005 que escribió este un artículo. Vamos a ver, en aquel entonces Pedro Sánchez, no sé si era ni siquiera concejal del Ayuntamiento de Madrid. Escribió este un artículo que se titulaba Celic. No sé si lo recuerdas. Un artículo mítico sobre Zapatero. Yo fui el primero a leerlo porque yo era jefe de opinión y todos me llegaron a mirar los artículos de Girauta. Claro, fue el primero, me encantó. Y decías, Girauta es un columnista eximio. Y cuando digo eximio se hacen las columnas perfectas. Yo siempre exponía a otros columnistas cuando empezaban. Digo, mira, léetelas de Girauta y el resto saldrá solo porque eran perfectas. Se nota que somos amigos. Bueno, te las cuadrabas en 3.000 caracteres. Te lo digo como opinión, como jefe de opinión que fui durante mucho tiempo. Además, veía 3.000 caracteres, perfecto, los párrafos, no sé qué. Digo, es una columna que te lees mientras te tomas un café. Ya está, fuera y te vas con las ideas claras. Y esa columna tú venías a decir con... Girauta es muy afición al cine y conoce bien a Woody Allen. Por si no habéis visto esa película. Zélic es un tipo, un personaje de una película de Woody Allen que le dice al interlocutor lo que quiere oír. Tú te referías a Zapatero. Incluso se mimetiza físicamente. Se mimetiza físicamente. Si le ve al otro con tupe, se pone un tupe. Se va a un restaurante griego y sale vestido de ortodoxo griego. Sí, es verdad. Bueno, pues en el caso de Zapatero, bueno, tenía algo de Zélic, pero lo de este hombre es que es Zélic. Bueno, es que es asombroso. A ver, debo decir que Albert no creía en él. Lo cual realmente demuestra hasta qué punto la intuición política de Albert está desarrollada. Pero bueno, aunque no creía en él, nosotros nos habíamos entregado un proceso de negociación en la medida que ellos aceptaban cosas que a nosotros nos parecían necesarias y nosotros no teníamos que renunciar a nada importante, pues adelante. Aún así, en Petit Comité Albert nos decía, no digo textualmente, pero no creía en él. No creía en él. Bueno, aquello fracasa. Ahora la gente no recuerda que Rajoy gobernó porque Podemos quiso. Podemos pudo abstenerse y hacer que gobernara. Bueno, abstenerse no, porque no llegaba. Sí, abstenerse. Pudo abstenerse y en la segunda vuelta habría... No era el Podemos de ahora, era un Podemos con 71 escayos, no 35. No, pero claro. Es decir, ellos prefirieron... Ellos solo les quedaban dos alternativas porque Sánchez se los sacó de encima. Es decir, o gobierna Sánchez o gobierna Rajoy. Y ellos prefirieron que gobernara Rajoy. Nadie recuerda esto. Ellos prefirieron que gobernara Rajoy. Por cierto, tampoco recuerda nadie que en la moción de censura, por tres veces, yo estaba allí delante y lo recuerdo como si fuera ahora, Sánchez dijo al señor Rajoy, si usted se compromete a convocar elecciones pronto, en los próximos meses, yo retiro la moción de censura ahora mismo. Es decir, Rajoy prefirió que ganara Sánchez una moción de censura antes que ir a elecciones. Mírate cómo estaba la demoscopia en ese momento. Unas elecciones que Rajoy las tenía perdidas de antemano y ganaba Ciudadanos. Efectivamente, yo lo recuerdo. Estamos hablando del mes de mayo de 2018. Es que todas esas cosas no se suelen recordar, ¿no? Solo se recuerda de cómo es que vosotros no quisisteis pactar con Sánchez. Hijo, fuimos a una campaña electoral cuyo único mensaje era no pactaremos con Sánchez. No sé, entonces luego te reprochan que no pactéis con Sánchez. Estos tipos llegan al final al poder, de aquella manera, un poco de carambola en mayo, finales de mayo, creo que fue el 31 de mayo de 2018. Se hacen con el poder. Primero nos traen un gobierno como muy de consenso, el famoso gobierno bonito. Recordarás, es la luna de miel sanchista con el resto del país. Con el pobre Maxi Huerta que duró unos días. Que duró unos días, pero no solo estaba el astronauta también enfiado. No parecía una cosa especialmente amenazante. Así de primeras. Decías, bueno, tiene que haber turno. Pues, a fin de cuentas, no siempre va a gobernar el mismo. Tiene que cambiar. Aunque han entrado de manera un poco extraña. Todo hay que decirlo. Él dijo que iba a convocar elecciones. Luego se resistió. Al final las terminó convocando casi un año después. 11 meses después, el 28 de abril de 2019 ya. Y lo que nos demostró, no la demoscropia, sino las urnas, es que no era especialmente popular. Sacó 123 escaños. Es la mayoría más minoritaria desde que hay elecciones. Vamos. Sí, ese es el momento. Yo creo que él hace un último esfuerzo por convertir al Partido Socialista en un partido que puede volver a gobernar en solitario, como ha hecho después de la moción de censura. Pero los hechos le demuestran, creo que ahí se acaba de convencer, de que nunca más va a, bueno, cuando digo nunca más, en lo previsible, en los próximos años, en lo previsible, en la actual tesitura, nunca más va a gobernar solo el PSOE. Y que no solo eso, sino que además, en los mecanismos que generan antagonismo, que son los que la izquierda española explota una y otra vez, se refuerzan el PSOE, Esquerra, Podemos, los valencianos de compromiso y compañía. ¿Por qué? Ahí nos vamos a un fenómeno más occidental, ya no a un fenómeno español, porque toda la izquierda española está imbuida, a la vez que casi toda la izquierda occidental está imbuida de prejuicios woke, porque no se le puede llamar pensamiento woke, ideología woke. Es el posmodernismo, este que está tan en boga, ¿no? Bueno, llamarle posmodernismo es hacerle un favor, porque es verdad que el origen, digamos, viene de, pero es que no viene de los autores posmodernos, viene de la mala comprensión por parte de los departamentos de humanidades de las universidades americanas, de los autores posmodernistas europeos. Ellos malentienden a Derrida, malentienden a Foucault, malentienden a Lacan, básicamente estos tres, y la interpretación torcida y a veces contraria que hacen, da pie a una especie de dogmas que salen de sus estadis, que son estudios que por primera vez dejan de pensar en el objeto que se estudia y pasan a centrarse en el sujeto que hizo algo, no en la obra, sino en quien la escribió, los estudios negros, los estudios de las mujeres, los estudios de la literatura homosexual. Es decir, hay un momento en que deja de interesar la obra que el hombre deja y pasa a interesar la identidad del hombre que ha dejado eso y se crea un fenómeno de empobrecimiento, pero a la vez de radicalización y casi de histeria, que es la necesidad de la gente de adscribirse a una identidad o a varias, si son varias entonces hablan de interseccionarlas, entonces creen que se definen de forma muy original, por ejemplo, yo soy un catalán radicalmente vegano, por ejemplo, ya tienes dos, y además, yo qué sé, pues además que tenés sexo fluido, bueno, entonces ya tienes una identidad, no, porque están hechos, comparemos, que están preestablecidos. Bueno, era Angela Davis, ¿no?, en los 70, diciendo soy mujer, soy negra y soy comunista. Es que la cosa empieza en los años 60, en las universidades de allí. Lo curioso es que pasen tantos años y se haya convertido en el, no ya en una idea compartida por muchos, sino en lo que por defecto la gente cree que es normal. Está en la publicidad, está en la publicidad de las grandes multinacionales de todo el mundo, está en el sesgo permanente de las plataformas tecnológicas, está en el discurso de los que se creen rebeldes. Es decir, por primera vez en la historia, los terroristas callejeros de baja intensidad piensan lo mismo que los emperadores del capitalismo, los dueños de Meta y de Google y de... Ahora de Twitter, ¿no? Ahora de Twitter, no, fíjate qué excepción. A lo mejor el sistema no soporta eso y desaparece Twitter, que es lo que dicen ahora. Sí, parece ser que Twitter está, no sé si en la cuerda floja, pero bueno, no vamos a hablar de Twitter, que sé que es lo que muchos, los mascotillas, queréis, que hablemos de Juan Carlos y su relación con Twitter. Pero es que la relación de Juan Carlos con Twitter es, digamos, una gotita en un océano de todo tipo de actividades. La principal, yo creo que es la periodística, que es donde más ha brillado. Y como periodista, cubriste, has cubrido desde entonces, como columnista, exactamente como analista, lo que ha sido el sanchismo en el poder. Porque a pesar de que entre abril y noviembre, bueno, es cuando Ciudadanos consiguen los resultados, los mejores resultados de su historia, y a partir de noviembre aquel partido queda reducido, no a la nada, pero casi a la nada, tú sales de todo aquello, te reincorporas a lo que habías venido haciendo, vuelves a la ABC, en la radio, y desde entonces has hecho, has ido como con un bisturí, anticipando en muchas ocasiones, en otras haciendo unos análisis bastante certeros, y en fin, lo escrito, ya sabes, aquello, ¿no? Escripta Manent, esto lo tenemos y podemos consultarlo. Y lo que muchos se preguntan ahora es, ¿por dónde va a ir esto? Queda un año, este hombre, Pedro Sánchez, no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar, pero hoy es fácil imaginarlo, no se trata de ser pesimista, sino realista, ¿no? Quiere volver a ganar las elecciones, no está siendo como Zapatero, dos mandatos y me marcho, y que venga otro y que arree. A la vista de lo que está sucediendo en los últimos meses, hemos podido ver que está dispuesto a abrir la chequera hasta que no quede un céntimo en el tesoro, que está dispuesto a conceder lo que sea Menester conceder a sus socios, lo que haga falta, es decir, un nivel de celigización absoluto. Y nos queda un año. Es que Sánchez piensa, después de mí, el diluvio. O sea, Sánchez, voy a decirlo, parece que sea un insulto. Sánchez es un sociópata. No lo digo como insulto. Ya sé que es difícil no tomárselo como insulto. Pero a Sánchez solo le interesa el poder. Y todo lo demás le importa un comino. Y lo que le interesa del poder es el poder en sí mismo. La ostentación, los rasgos externos del poder. Le pierden. Ahí entraría el Falcon, por ejemplo. Le pierde hacerse fotos de tipo John Fitzgerald Keddy en el avión, que es que parece que lo hubieran reproducido, ¿no? Le pierda. Aquí hay una foto que forma de nube en un aeropuerto y está él en el vértice de la uve. No sé si acordáis de eso. Es ridículo. O sea, a cualquier hombre cabal, digamos, normal, y que no tenga una profunda inseguridad, le da vergüenza hacer eso. No, pues él lo hace. Lo hace una y otra vez. Se fue en helicóptero a la boda de un cuñado, de un primo, en un helicóptero, a un sitio que estaba creo que a 50 kilómetros. Y llenó aquello de policías. Pero vete en un cochecito discreto. Es decir, no, porque él está en el poder para regodearse y recrearse en las... Bueno, por supuesto, todo esto le obliga a una opacidad total y absoluta. Los excesos que están a la vista son unos y los que podemos imaginar son cuantos queramos en la medida en que no ofrece información sobre nada que tenga que ver con sus actividades ni con muchos de los miembros de su gobierno. Y, por lo tanto, estamos autorizados a creer que está haciendo cosas no santas, porque si no, ¿a qué viene tanta opacidad? Hay una cosa que has dicho antes sobre mi paso por la política que me da, yo reconozco, que a mí me da una cierta ventaja conocer personalmente a los protagonistas de la política española. Sobre el analista que juzga actos, yo conozco personalmente a muchos de estos actores políticos y, por lo tanto, pues hay ventajas. Yo sé de políticas que parecen extraordinariamente radicales y en su vida son profundamente tradicionales y clásicas. Yo sé de políticas y políticos muy odiados que son bellísimas personas en la vida privada y como individuos. Yo sé de ciertas debilidades que, oye, por ejemplo, la manera, mira, te voy a poner un ejemplo, la manera en que Sánchez se saca de encima a Ábalos es de una crueldad que te caiga bien o te caiga mal Ábalos. Por cierto, Ábalos es un tipo simpático, seguro que otro dirá... De eso no me cabe duda. Otro dirá, no, tal, es un tipo muy simpático. Y Sánchez, cuando se lo saca de encima, primero lo ha tenido un par de semanas diseñando el nuevo gobierno y diseñándolo juntos. Y el nombre de Ábalos está siempre en la lista, está siempre allí. Y en la mañana, dos horas antes de presentar el nuevo gobierno, Sánchez le llama a Ábalos y le dice por cierto, tú no vas a estar. O sea, es de una crueldad que no se la haces a nadie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dices antes? Ábalos, recordemos, era una persona muy cercana a él, extraordinariamente cercana. Pero es que se daba por hecho que eran uña y carne. Sí, 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 sí. Entonces no hay uña y carne con Sánchez. Sánchez destruye a cualquiera que en un momento dado le pueda suponer un problema. No hay código ni moral, no hay ley alguna. Se acerca a la Navidad y no existe mejor forma de celebrarla que con un buen plato de jamón ibérico. Un plato de Maximiliano Jabugo, al ser posible. Maximiliano Jabugo es una empresa familiar que produce jamones de forma artesanal, tal y como se ha hecho desde siempre en la Sierra de Jabugo. Sin prisas, sin acelerar el proceso de curación y con un número de unidades limitadas, ya que no han industrializado el proceso de producción. En Maximiliano Jabugo siguen produciendo jamones como hacían sus mayores, pero no los venden como sus mayores. Lo hacen solo a través de internet en maximilianojabugo.com. Si os dejáis para caer por allí, no está muy lejos, a la distancia de un clic, tendréis un 7% de descuento si realizáis la compra antes del 1 de diciembre. Cada pieza tiene regalo, un regalo muy navideño, un décimo numerado de la Lotería de Navidad. En Maximiliano Jabugo no producen un jamón cualquiera. Producen maximilianos. Un jamón muy especial, pura artesanía, una delicia única en su especie. Un jamón que transforma una cena normal, en una ocasión digna de ser recordada y que se disfruta hasta la última loncha. En fin, ya sabéis, ese tipo de jamón. Pues eso mismo puede ser vuestro, por mucho menos de lo que pensáis, si tras escuchar la contra de hoy os dais un paseo por maximilianojabugo.com y os aprovecháis de esta oferta. La lotería no sé si os tocará, pero os llevaréis un 7% de descuento y un décimo si compráis antes del 1 de diciembre. Bueno, eso hemos tenido oportunidad de verlo. No es una opinión. A estas alturas ya es un hecho. Hace tres años decían, es que yo creo que es así. Yo creo que es así porque le he visto actuar, porque tengo algunos indicios. Ahora mismo, después de tres años, hemos visto cómo ha ido decapitando a todo el que le supusiese la más mínima amenaza. Absolutamente. Entonces, si tú comparas eso con... Vamos a lo que iba antes. Si tú comparas eso con la cobertura que le está dando, por ejemplo, a Irene Montero, Irene Montero está haciendo cosas que objetivamente son malas para el gobierno, porque la percepción del gobierno cuando haces una chapuza como la de la ley del solo sí es sí, pues obviamente se deteriora. Sin embargo, por enfrentarse a Irene Montero echó al exministro de Justicia, Campo, un señor que es magistrado, doctor en Derecho y que es el único que sabía Derecho de Verdad ahí dentro. Y que obviamente él le decía, hombre, aquí hay ciertas cosas que debería que afinar Italia, ya le molestaba que alguien le quisiera afinar nada. Y el que cayó fue Campo, socialista. Carmen Calvo. Carmen Calvo era la vicepresidenta, si no recuerdo mal. Sí, sale volando. Sale volando por enfrentarse al asunto de la autodeterminación de género, es decir, por defender el feminismo tradicional, que es el mayoritario en la sociedad española, frente al pseudo-feminismo que borra a la mujer, que es el que puede hacer decir, ahora, por ejemplo, tú y yo nos declaramos mujer en el registro civil y a partir de ahí podemos competir en categoría femenina en cualquier deporte, usar los baños y las duchas de las mujeres y se nos meten en la cárcel y nos envían a una cárcel de mujeres. Pues claro, las feministas no lo acaban de ver esto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero no lo acaban de ver las feministas y no lo acaba de ver nadie con un mínimo sentido común. Porque, por cierto, luego te vas a volver a cambiar de identidad y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Puedes seguir yendo con señoritas porque a ti te gustan las mujeres y decir que eres una mujer lesbiana. Puedes seguir vistiendo igual que vistes ahora. Esto es una confusión absoluta de uno de sus... O sea, este delirio viene de la mala interpretación de Lacan, que tiene, digamos, la misma idea freudiana de lo sexual, o sea, ahí la sexualidad, el sexo, no la sexualidad, el sexo tiene que ver con la genitalidad, punto, pelota. Y el género, sí, es un constructo cultural, si tú quieres. Entonces, tú eres muy libre, faltaría más. Somos liberales. Tú eres muy libre de decir que tú en realidad eres no sé qué, y sentirte así en tu casa y reunirte con amigos que se sienten así y hacer lo que te dé la gana mientras no cumples la ley. Bien. Y no hagas daño a nadie. Pero no puedes pretender que con tu decisión arbitraria, que puede además cambiar y que no precisa de nada más, que esa decisión estés vinculando a la sociedad entera. Eso es un disparate. A Jordan Peterson empiezan a hacerle los escraches en la universidad porque a él de pronto le llega una ley, que es lo que él no soporta, una ley que dice que se va a tener que referir por los pronombres que le diga al alumno, a los alumnos, y él dice, pero perdón usted, es que si yo veo a una chica que le llame por los nombres de chico, pues yo lo haré por respeto, pero lo que yo no admito es una ley que vincula, o sea, que me obliga a mí por el capricho de otro, porque puede ser un capricho, puede no serlo, pero puede serlo. Hombre, ahora que vemos que hay 250 géneros recogidos ya, a lo mejor sí que tiene algo de capricho, ¿eh? Quiero decir que... Pues podría suceder, claro. Vamos a ver si combinamos la libertad, que cada uno haga lo que le dé la gana, en lo del género, pero el sexo es genitalidad. ¿Y es eso mismo lo que le cuesta el puesto a Carmen Calvo? Eso le cuesta el puesto a Carmen Calvo, que insisto, que es lo mismo que piensan las feministas de la segunda ola y cualquier persona con sentido común, y que además se carga la identidad de la mujer, borra a la mujer. Hay un célebre documental que circula ahora que se llama ¿Qué es una mujer?, que es la demostración última de que la mujer ha sido borrada y que no se sabe lo que es, porque el tipo va preguntando a toda suerte de personas, de supuestos especialistas, ¿qué es una mujer? Y no le puede contestar. Y a esto ha cedido por una cuestión de sostenimiento del poder. Ha cedido porque este hombre tiene la intuición correcta de que quien lleva la vanguardia, que quien está en la punta de lanza del uoquismo es Podemos. Que el uoquista está tomando, y ha tomado ya casi de forma irremediable, la izquierda occidental. Y que eso resulta muy conveniente para gente analfabeta, funcional y con pocos escrúpulos. Porque, como consiste solo en emocionarse mucho, tú quedas maravillosamente diciendo que estás muy indignado por el hecho de que el planeta no reaccione de una vez, porque va a perecer destruido en el apocalipsis y no nos damos cuenta y habría que detener todo ya. Tú dices esto, que no compromete a nada, ni va a pasar, ni va a suceder nunca, no vas a cambiar a la China, no vas a cambiar a los Estados Unidos, no vas a cambiar a la India, no vas a cambiar tampoco, aunque se hiciera todo lo que quisieras, que no lo quieren hacer, lo dicen, tampoco cambiaría el clima. Bueno, pero queda blamar de bien. Tú te haces la foto con Greta Thunberg y tienes más prestigio que si la hubieras hecho con 50 premios, ¿no? El de científicos, ¿no? Tú dices que un respeto a la libertad sexual de las personas cuando estás refiriéndote al vínculo del capricho de alguien que se declara de un género nuevo y quedas a mar de bien. Es decir, si tú no tienes escrúpulos, ¿a ti qué te importa? Que mis socios están obsesionados con meterle la sexualidad a los niños en la escuela e incluso llegan a afirmar, y lo afirma dos veces ya, dos veces ya, que tengan sexo con quien quieran y está hablando de niños. Hombre, esto habría otros que dirían, yo por aquí no te puedo seguir, pero él tiene la intuición. Yo creo que acertada, de que Lowock solo puede avanzar en la medida en que no le plante cara un movimiento de reacción cultural. Y solo puede avanzar porque él ha comprobado que los mejores momentos que tiene su coalición se dan cuando el antagonismo con la derecha es muy evidente y muy claro. Como la derecha no sabe combatir en el terreno cultural, siempre se impone la superioridad moral de ese batiburrillo en el que está. Existo. Es que le llamamos izquierda por llamarle algo. Es que están los racistas, están los supremacistas, están los... O sea, pero la izquierda hoy, al ser mayoritariamente Lowock, la izquierda hoy es eso. No quiere decir que no se mantenga una izquierda calladita, asustada. Oye, la hay. Igual que hay feministas que están asustadas con lo que pasa y no se atreven a hablar para que no las lynchen, pues hay una izquierda que dice esto es completamente antiilustrado. Y sobre todo atada a la razón, porque yo pensaba, por ejemplo, que los socialistas siempre han pensado que estaban equivocados, pero que habían llegado a esa equivocación a través de un juicio racional. Esa es la diferencia. Con resultados erróneos. Pero en este caso, ves que no hay razón cien. Esa es la diferencia de lo que era la izquierda antes y ahora. Yo no sé si te acuerdas cuando publiqué la eclosión liberal. Yo había advertido de que era gratis ser de izquierdas y que esto era muy raro. Que cuando yo era de izquierdas de joven, tú entrabas en los círculos de izquierda demostrando que sabías de lo que hablabas. Y entonces tú citabas un autor, citabas una crítica, hacías un razonamiento que estaba, que era tributario de la lógica marxiana y entonces se daban cuenta, ¿no? Y yo no sé si lo decía con estas palabras, pero lo que quería decir en el libro era es que ahora tú dices yo soy de izquierdas y ya eres de izquierdas, porque es declarativo. Es algo meramente declarativo. Es declarativo. Entonces, esto ha empeorado. Esto ha empeorado. Porque como ya no hace falta un aparato teórico, lo único que hace falta es sentir muy fuerte ciertas causas fragmentarias. La izquierda ya no es una cosmovisión. La izquierda ya no es racional. La izquierda es una paraciencia. Una paraciencia formada por varias obsesiones, varias fijaciones. A ellos les basta decir negacionista para no oír un argumento. Negacionista es un término que se reservaba a los negadores del holocausto. Y lo han empezado a usar en América, por ejemplo, climate deniers, ¿no? Climate deniers y te lo cuelgan a la que tú intentas hacer un matido. Oiga, climate deniers, no, o sea, no niego que exista el clima. Bueno, del cambio climático, no, ya yo no niego que exista el cambio climático. Bueno, de la parte antropogénica al cambio climático. No, yo no niego que el hombre tenga algo que ver con eso. Bueno, pues de que esto es lo principal. Usted no sabe si es lo principal. Ahí ya empezamos. Pero claro, de ahí a decir climate denier, que es ponerte una mordaza en la boca para que tú no hables, ese es el espíritu de la cancelación. Como solo sienten y sienten muy fuerte si oyen algo que les contradice, lo que pasa es que se ponen histéricos. Histéricos. Por eso en las universidades americanas les ponen las salas, los espacios seguros. Porque si están en una conferencia y les ofende mucho algo, tienen unas salas donde les ponen pompas de jabón, almohadones, perritos pequeños, peluches, música para tranquilizarse y un equipo de psiquiatras. Y cuadernos para colorear. Y esto es muy útil para un tipo que quiere permanecer en el poder, claro. Es que es muy útil para alguien que tiene tomada la medida intelectual de su país. Y la tiene tomada, entre otras cosas, porque a él le ha ido muy bien jugando con esta falta de seriedad. Oficialmente Sánchez es un doctor en economía. Sí, bueno, un doctorado que ya sabemos. Todo el mundo sabe que plagió su tesis, pero ¿ha pagado alguna consecuencia? No, absolutamente ninguna. Este es el equivoco que hay en Europa. En Europa no se creen que Sánchez es como es. ¿Piensan que esto? A ver, ¿cómo va a haber plagiado? Si lo hubiera plagiado, habría tenido que dimitir. No, esto en su país, en el nuestro no. En el nuestro no. No si tienes el poder. Porque en España tener el poder se ha convertido, dado el deterioro del sistema del 78, se ha convertido en algo impúdico. Lo primero que hizo Sánchez cuando ganó la moción de censura, lo primero, fue echar a la cúpula de un diario privado. Echar a la cúpula del país. Es decir, ¿desde cuándo? Por eso te digo que cuando a este hombre le ven en las cumbres europeas, piensan que es como ellos. Y no se dan cuenta de que es un tipo... Se vende bien. Claro, que se está cargando el sistema. Se habla inglés. Se engola cuando habla. Si le ves, por ejemplo, cuando está con Fonderley. Se engola. Y además, como le da igual todo, pues el tío hace cosas que yo no haría nunca, por vergüenza ajena. O sea, este busca una foto con Biden, no sé si os acordáis. Y se pone al lado de Biden como si le fuera a vender una enciclopedia, da varios pasitos a su lado para que le hagan una foto. Entonces ya tiene la foto con Biden. Yo esto no lo haría nunca, jamás de la vida. O sea, pero es que no lo habría hecho con 20 años, porque me tengo en más. Pero él no tiene límites de ningún tipo, ni le da vergüenza hacerlo, porque el objetivo ya lo tiene, la foto. Y luego la foto, sí, habrá muchos que se reirán y tal. Pero tendrá a la media España que siempre está con el poder y al 80% de los medios que siempre están con el poder, los tendrá diciendo, pues por fin se han encontrado y tal. Bien, pues podría suceder entonces que le tengamos que aguantar otros cuatro años o incluso ocho. Solo que si lo tenemos que aguantar cuatro años más, el régimen del 78, el sistema del 78 no aguantará. Es decir, va a ser lo que él se propone, y está por ver si se puede lograr, lo que él se propone es un golpe de Estado invisible por el cual la alternancia sea imposible, completamente imposible, y estén en vigor una serie de normas que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucionales, las que, por ejemplo, impiden que la situación en Cataluña avance hacia nada más, avance, retroceda, no nos contaminemos de su lenguaje, porque sería retroceder. Entonces, él acabará dándoles el referéndum y acabará, por supuesto, les hace un código penal a medida y lo que haga falta. Para poder hacer eso, para poder construir la autocracia que él persigue, que no se nota que lo es desde Europa, él necesita un Tribunal Constitucional que trague con todo, absolutamente todo. Y de ahí vienen los nervios que tienen ahora con el asunto del Consejo General del Poder Judicial, porque de ahí tiene que salir el designado para el Tribunal Constitucional, y ahí necesitan colocar no solo una mayoría, porque también tenía una mayoría de izquierdas cuando estaba Manuel Aragón en el Tribunal Constitucional, y Manuel Aragón, hazañista de pro y hombre de izquierdas, detuvo la deriva del estatut. Fue él, además fue el ponente. O sea que... Entonces, no les basta que sean de izquierdas. Necesitan un felpudo. Necesitan alguien a quien puedan mandarle y que obedezca. Claro. Y la obsesión con los jueces viene de ahí. Claro, por supuesto. Entonces, claro, España está en un debate, digamos, de buena fe, de, bueno, vamos a ver, sí, claro, el órgano de gobierno de los jueces, lo tendrían que escoger los jueces, parece, porque además es un poder independiente, no sé qué. Estamos en ese debate de buena fe. Y el otro lo está en... O sea, a mí, dadme un Consejo General y un Tribunal Constitucional que obedezca, que no me tire las leyes. Y ya está. O sea, no hay más. Porque el Consejo General, elegido solo por jueces, lo firmó con nosotros. Se ha ido desdiciendo continuamente desde el primer día. Pero es que él ha dicho, de todo lo que ha firmado, ha firmado también lo contrario. O sea, no hay nada. Sánchez no es nada. Es un traje vacío. Pero un traje vacío que tiene una cantidad de apoyos que me sorprende especialmente en la prensa. Es una cosa que, caray, no lo sé, por mucho que tú hagas diario activista, no quiero decir ningún periódico, ve unos cuantos. Soy refractarios a los hechos. Soy refractarios a lo que está pasando. ¿No veis que este tipo dice una cosa? Y la contraria. Y se queda tan ancho. Y que puede volver a la cosa anterior sin ningún problema. Bueno, ahí pasa en la sociedad, o sea, en ciertas profesiones que tienen una relación con el poder, en cierto tipo de empresas que necesitan concesiones o que necesitan subvenciones, digamos todas, sucede que les pasa como al político medio del PSOE, al diputado medio. Claro que entienden. O sea, que no van a querer entender lo que está en contra de su interés. Lo que está en contra de su interés no lo quieren entender, lógicamente. ¿Por qué? Porque viven de eso. Toda la tropa que vota lo que le dicen, aunque lo que le digan sea tan bestia como lo que le está haciendo tragar a los sántiches, a los... Porque hay algunos diputados que están escandalizados con el tema de Montero y con el tema del código penal. Pero todos votarán lo que dice Sánchez porque quieren seguir en el escaño. O sea, en esos partidos no queda gente, no hay nadie que diga oiga, yo esto no lo voy a tragar y si hacen esto me marcho. ¿Tú has visto que alguien lo haga? No, absolutamente nadie. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde van a ir? No, no, evidentemente. Es lo que hablábamos ayer Sergio y yo, ¿no? Sobre Irene Montero, dimitirad, pero ¿dónde va a ir? ¿Qué más valga? Claro, no solo ella, sino todo lo que ha metido con ella en el ministerio. La política está, sobre todo, a ciertos niveles muy bien pagada. Lo comentábamos, Ángela Rodríguez Pan, por ejemplo, gana una fortuna. Sí. Que en el sector privado pues le costaría muchísimo si es que llegase algún día a ganar lo mismo, ¿no? Por eso es su óptimo. Es decir, lo que tienen ahora es su óptimo. Eso hace que se incrusten y que estén dispuestos a utilizar todos los medios. O sea, vamos a ver, en un momento de absoluta desautorización por parte cualquiera que haya hecho primero de derecho, no te digo que sea jurista, un tío que haya hecho primero de derecho sabe que es aberrante lo que han hecho con la reforma del Código Penal. Lo sabe. O sea, sabe que has reducido las penas a los violadores. Esto es objetivo. ¿Qué hace Podemos? Antagonismo. O sea, da igual la verdad y da igual los hechos. Los jueces son machistas porque son ellos los que sueltan. No, los jueces están aplicando la ley, los sueltan porque aplican la ley y lo que es favorable al reo de oficio tienen ellos que impulsarlo. Es su obligación. No, son machistas. ¿Por qué? Porque ellos quisieran, ellos querrían que utilizaran el uso alternativo del derecho que es este expediente por el cual gente que sabe derecho se fisca en el derecho porque cree que hay algo por encima de la ley y de su espíritu que es su programa ideológico, su creyente de orden. La voluntad del poderoso, evidentemente. Bueno, nos hemos enrollado Juan Carlos y yo supongo que estaréis tan encantados como yo que he pasado el programa escuchándole porque la verdad es que da gusto escuchar a Juan Carlos que no solo sabe mucho de este tema sino que además habla con experiencia y eso no es muy habitual y con toda la honradez que da poder decir yo estuve allí y me marché por mi propio pie cosa que como bien sabes no es muy habitual. Así que nada, Juan Carlos, no te quiero quitar más tiempo que te he quitado tres cuartos de hora ya pero largos. Un placer. Te doy muchísimas las gracias en fin, ¿qué quieres que te diga? Es un placer estar contigo a ver pasar estos dos días aquí en Orense y sobre todo que nos hayas acompañado hoy en la contra. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias siempre a ti y encantado de haber compartido este rato con tus oyentes. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy que estamos en un hotel no hemos podido ocultarlo porque se oyen platos y algo de ruido por ahí estamos en una sala de estas salas que tienen los hoteles y bueno, creo que al lado hay un bufé de desayuno o no sé qué cosa y se los oye espero que no haya sido muy molesto me he procurado que se escuchase ahora se están riendo por ejemplo no sé si los escucháis pero bueno, esto le da cierta autenticidad a esta contrahecha pues a pie de calle nunca mejor dicho y va a pie de obra más que a pie de calle así que con esto queridos amigos me despido de todos vosotros hasta mañana y va a pie de calle y va a pie de calle y va a pie de calle